Con todo cariño, con todo gusto Vamos a ofrecerles otra de las canciones para ustedes La Mesa del Rincón, adelante La más reciente que hemos hecho Traemos esta melodía, se llama La Mesa del Rincón para todos ustedes, televidentes Que nos ven, nos escuchan y gracias de veras Los Tigres del Norte y sus amigos para ustedes Allí en la Mesa del Rincón, le pido por favor Que lleven la motel Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Mejor quisiera que le cuente y que no sufro Que me eche un gran favor, tu adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí, no debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me quise En la Mesa del Rincón, me llevan la botella Que no me vean llorar Hoy en la Mesa del Rincón, yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir No más por eso entre las copas de la Mesa del Rincón En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a refugiar Allí en la Mesa del Rincón, me llevan la botella Que no me vean llorar Muchas gracias